¡Suscríbete al canal! ¿Se ha llegado a lo de encender y apagar la linterna? Vale Sí, estamos en un hotel Bueno, un hotel atrapado Atrapado no estamos, ¿vale? A ver, hazla ¿Muchos vinidos os parece, no? Marinador, ciudad de vacaciones, dígame Estamos en una isla paradisíaca, ¿vale? En plan, supone que estos son todo turistas Como podemos ver por aquí Mira cómo se ve, ¿eh? Uy, va Dice, uy, encuentra el ascensor Dice a mí por aquí Qué buena hostia le he dado, tú Vale Yo voy ya al ascensor ¿Qué vistas? Vale, qué vistas Vale, yo estoy aquí La cinemática del ascensor Vale Yo voy para allá Mira, en plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos aquí? Claro, es que es un lugar paradisíaco Vale, ya va Está bonito, ¿eh? Sí Hasta que se caen los cadáveres de arriba, la verdad Que esto no lo he visto todavía Ah, es verdad ¡Vaya! ¡Spoiler! Bueno, avísame cuando haya que hacer eso, ¿vale? Sí, ya está Ya terminó esa escena Vale Arrancamos todo esto por aquí Más dinerito En verdad, somos unos 135 dólares Entre el ascensor Vale, el ascensor Pues cuando esto le damos, ¿verdad? Sí Vale Mantel pulsado F Eso digo yo A ver, la trampilla Me tiro, me imagino, ¿no? Mi persona es muy gordo No cabe Ahora Ay, que se nos cae Ahí va Ah, me acuerdo de esto, ¿eh? ¿Sabes que este es uno de mis miedos más grandes? ¿Está en una isla desértica con un zombi o el ascensor? El ascensor Los zombis, bueno Los zombis, bueno Los zombis, bueno Los zombis, bueno Vale, mira ¿Quién es este? Un arma Sí, sí Me muevo, me muevo Me muevo con tu obra Ah, ya me he abierto Mire, mire Qué madre mía Ni ciberpunk, ¿eh? 2028 Este es Ray Tracing Toma Ray Tracing Luego dice que no sé qué RTX Toma RTX Esto no sigue para de pasar, tío Ahí va Ah, bueno, coño Me pensó Eres imbécil, loco Me voy Ahí va, que tengo aquí dinero Me voy A ver Te persiguen unos zombis Pero te pones a Buscar dinero, ¿eh? Otro spoiler me ha hecho Madre mía Vaya Uno por otro Mira los calabres ahí Oh, mamá Son los infectados Corre No, sin antes Corre, corre, corre Corre, mijo Corre Madre mía Espectacular, ¿eh? Nada de locos Ahí va Toma Y nos pega un puñitazo Un zombie Ay, ahora nos recogen Vale, estoy en la caseta esta Con unos señores que me han recogido Vosotros también, ¿verdad? Sí Vale Vale, pues Así lo que hemos sabido Que estamos en el hotel Hemos querido Abandonarlo Nos ayudó una persona A través de una cámara Del ascensor Y, pues Los siguientes recuerdos Que un zombie me ha pegado Para, hombre Que estoy vivo, hombre Inútil ¿No entiendes Lo que estoy diciendo? No tu cabeza No tu cabeza No tu cabeza No te estoy preguntando De nuevo ¿Cómo vas? Oh, gracias Eh, acabo de asentir con la cabeza Para que un tío no me volvaba la cabeza Eh, tu pierdo Vas bien Ya estoy aquí para jugar Vale, yo también Hay una tía aquí Que se llama Ana Que no para de rezar Como si estuviera loca A ver Está ahí No sé qué está hablando Extracto del bandit ¿Puedo salir? No puedo salir, amigo Y dice Ay, ¿por qué nadie le ayuda? No podemos dejar que muera Ahí fuera Amigo Vale Pues Ayuda al socorrista A deshacerse De no sé qué ¿Vas a salir Perdido la cabeza, bro? Nos va a tocar salir de aquí Sí Tienes un arma al menos Te encuentro un arma Vale Un palo Un palo Vale, pete el palo Venga A pedras con ellos Lo he dicho En el momento que hagamos este prologo Podremos jugar los tres juntos ¿Vale? ¡Vamos, chaval! ¡Ahora! ¡Eh, tú! ¡Ah, que se lo comen! Ese es el que me salvó Supuestamente Vaya Al suelo Ya que mareo Vale ¡Muere, muere! ¡Oigo! ¡Toma, patado! ¡Toma! ¡Perro! ¡Ay, me ha pegado tonto! ¡Toma! ¡Por culo! ¡Venga! ¡Ay, que somos inmunes! ¡Toma! ¡No sé! ¡Sí, sí, somos inmunes! ¡Toma, le perro! ¿Sí o qué? ¡Sí, sí! ¡Almira, somos inmunes! ¡Uh! ¡Vale! ¡Que yo vi como le mordían a los supertrices! ¡Ay, que es aquí todavía! ¡Toma! Ok, pues ya está salvado De nada, chaval Vale Cinemática de salvamiento ¡Joder! Acto 1 Vale ¡Toma, machetazo! ¿Ya puedo invitar ya? Sí Vale, acto 1 Sí, pues mira Ya puedo invitaros De hecho, si queréis Os invito yo Sí, sí Por si acaso Estamos en la misma partida De lo que sea Vamos a ir tú Que tal vez está aquí El amigo hablando De sus cosas Tiene que nos ha salvado El hombre este ¡Ay! ¿Ese no es el de Far Cry? El de la... ¿Ese no recuerda El personaje de Far Cry, gente? El de la cresta Sí, de la cresta, sí Ah, pues mira Sí que somos inmunes Lo acabo de decir Ah, esta voz Es la que nos ayudó Con la cámara Vale Yo ya estoy Vale, a mí me queda poco He completado el prólogo Madre mía Cago en Yo casi, casi Y yo creo que... Vale Sí, prólogo hecho Vale, has completado Bla, bla, bla Os invito Me ha invitado Esmu ya Sí, por si acaso Es una sesión, ¿sabes? Por tema progreso Es invitado Eh, Sinamoy A tope Vale, pues a ver Cosas claras que nos han quedado La voz Que nos ha salvado A través de las cámaras Siga ya atrapada Tenemos que ir a por él Tal y cual Y Sinamoy Nos ha ayudado también, ¿vale? ¿Estáis por aquí vosotros? Ah, mira, sí Crisa está aquí Vale, bien Crisa, bien Ole Ole Toma ahí Ole, 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 ole Vale, pues Tenemos que hablar con el Y se ha bugueado No sé dónde está Está aquí, está aquí ¿No lo ves? ¿Dónde? Ahí, ¿esto qué es? Ah Esperando a otros jugadores ¿No sale una barra roja vosotros abajo? Esperando a otros jugadores Para continuar Sí, no sé por qué Ah, porque tienes que entrar aquí Dentro Ah, amigo, vale Métete, empo, métete Entra, entra Ahí está Ah, para dar Claro, verdad Venga, a ver ¿Os sale también a vosotros? Sí Vale Toto este ¿Qué te pasa a los otros, tío? No sé, tío Es que me gusta Mira Eh, me encontró Me vieron los mordiscos Y no se lo podía creer Vale Es la conexión con el mundo Esa voz Vale Antena Uy, dice Hombre, pues tendremos que ayudar, ¿no? Por supuesto Empezar ahora Ah, ¿la habéis de vosotros? No Vale, vale Creo que no hay O sea, si le das, le das Vale Vale, tenemos una tarjeta de acceso En el bungalow Vale Vale Trae la tarjeta de acceso De la seguridad de la torre Mira que bien se ve, eh No, no, no Coña, tío Bonito Cuando veo estos juegos Tengo ganas de jugar al raft, tío Sí Son muy del estilo Sí, sí, sí Y todavía Compañense ¿Qué tal el día? Todo estupendo Vale, pues La misión está a 154 metros Si queremos proseguir Adelante A ver Espera, ¿te mantén EBCR? Para elegir un arma De reinventario rápido ¿Qué es EBCR? El La rueda Ah Uy, pues tengo unos puños americanos Bonito Es verdad En verdad se pueden pegar, ¿no? No me acuerdo Vale, pues vamos por aquí, gente A base de misión Que tenemos una gran misión por delante Tenemos que ir a por la Por la tarjeta de seguridad ¿Vale? De aquí el amigo Alberto Vais a notar que cuando nos cansamos Que es esa estamina que está en el medio Vemos todo borroso, ¿vale? ¿Es un poco bastante ortopédico? Mucho, la verdad Mucho ¿Es molesto? Mucho Pues no te canse, compañero Tiene un cuchillo Vaya navajazo Me ha pegado tú Igual O a mí ¿Vos solo veis el cuchillo en el suelo? Sí O ya no Hombre Si te digo, deja cogerlo Ah, sí Lo tengo para ahí metido Yo tengo unos puñes americanos Que voy a tomar Vale, pues adelante ¿A dónde teníamos que ir? En el mapa abajo a la derecha Sale un eso Vale, tío Mira, tío Venga, tío Paliza, tío Yo fui a dejar a vosotros, ¿vale? No No hay problema Toma, toma Mira, mira, que se toma Con los puños americanos Le da paliza, tú Toma Toma, perro Levante Yo no sé quién quiere Toma A opción Ala A pedras con ellos Allá va, venga Hostia, ¿qué se te está comiendo a uno? No te comas, bichos No te comas, niño No puedo Ah, se te rompen las armas, eh Ojita, eso No, si era el cansancio Pues toma, cansancio Tómale Ya está Voy a ver si puedo coger otra arma Porque la mía la tengo reventada Y he cogido un cuchillito Este, ¿cómo se pone? Es aquí Equipado A la rueda No, pero eso es para ¿Cómo se equipan las armas, Esmo? ¿Cómo equipar? En el inventario La tengo aquí en el inventario Quiero coger el cuchillo Pero no sé dónde es Eh, rueda Tienes que darle a A Atlastra No creo, ¿no? A ver Carola, rueda del ratón ¿Tú le das alrededor? Que no Que es en el inventario Tú me vas a decirte Vaya, por Dios A ver, pero el inventario No sé cómo ponerlo, gente El cuchillito este aquí Bueno, pues yo voy a matar Zombie Mientras que vosotros Veis vuestras cositas, ¿vale? Sí, pero no me deja equipar nada Qué extraño La verdad Sería soltar Bueno, lo tendré que soltar Y cogerlo así Vale, ok Sigamos No, no, no me deja equiparlo, gente No me deja equiparlo Le daba equipar y no No sale nada Vale, mira el bongolo Vale, alguien sabe para qué eran las bebidas Porque llevamos media hora bebiendo cosas Y apart Dime Sí, te supo la resistencia top ¿Tú dijiste que se podían abrir las puertas? Eh, esmo Sí, mira aquí A ver Coño, muereces ya Coño, no me dejan solita Bueno, te lo aporte Bueno, te doy Nada Creo que he cogido una identificación Se supone que está haciendo algo Pero lo vemos quieto, ¿vale? Ahora sí Lo vemos quieto Él decía Oh, estaba quieto ¿Ya has cogido la llave? No lo sé Yo he cogido una identificación Venga, es verdad Que se encamos ganzúas también Ah Mira, este cofre aquí Ay, requiere ganzúa nivel 1 Hostia, aquí Aquí están pasando cosas muy turbias, ¿eh? Bueno, vamos Si, vamos para allá Vamos para allá Sí, sí, sí Pero muy turbias Ah, pero no es allí Si te has ido al contrario ¿Dónde vas? Ya, ya, ya No, porque estoy bulloteando Mientras que vosotros veis cosas Pero, escúchame Cosas turbias Venga Ah, ¿por allí? ¿Otra vez? Pasa adentro Uy, salió No, no, no Uy, creo que hemos interrumpido algo Venga, viene aquí Da, familia Toma, guantazo Hombre Hala, por culo Dale Dale, puerta ahí Dale Ah, sigue vivo el tú Hombre Sigue vivo Toma Toma Venga Vamos para adentro Ven, ven Ahora sí, a ver A la habitación Uh, muy rojo, ¿no? ¿Y este? Pero está de pie Estaba estirando la cama cuando he llegado Ah Pero se ha puesto de pie Se ha acabado Uy, ah, ¿no? Toma Hala Sí, no sé Ah, el del suelo también ¿Qué se ha pasado tú? ¿Está muerta? Sí No sé, está muerta Hala Hala Bueno Bueno Eso, que hemos interrumpido algo, yo creo Pues yo creo que voy empezando, ¿no? Esa, adelante Extremadura directo Adelante ¿Cómo estamos? Ay, no puede pasar Kisa, tírale Perdón ¿Qué te gusta? Uy, he cogido una palanca Eh, he bebido alcohol Uh, hay un zombie aquí Aquí, aquí Toma Hala No he bebido alcohol No he llegado Está guapo el tema El tema es que todos los zombies tengan física Aunque estén muertos, ¿sabes? ¿Qué es que va? ¿Se me ha dado dentro del otro choque? Eh, pues no sé Pero es que una patada Dos patadas he pegado, de hecho Vale, pues vamos ahí Si queréis para la misión Sí, venga, vamos a la misión Vamos, prácticamente Nos hemos desviado lo suficiente Esto es casi que un mundo abierto, ¿eh? O sea, podemos ir a donde nos dé la gana sin... Sí, yo es que Digo, por lootear un poquillo Mientras que hacíais la cosilla esa Sí, sí Y me he metido en... En una peli porno, ¿sabes? ¡Qué chiling! ¡Ay, Dios santo bendito! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, MG! Pues el cuchillo me lo llevo, chaval Aquí es este ¡Ay, mira! ¿Qué le pasa al agua? ¡Ay! ¡Oh, Dios santo bendito! ¡Jesús Christy! ¿Qué más puedo hacer? ¡Dale a mí! ¿Por qué estás mirando a mí? ¡Ay, va! Se he cargado toda la familia, tú ¡Qué pena! ¡No tenía ninguna opción! ¡Ay, qué pena, verdad! Tez Pobre Tez El psicópata ¿Te has metido ya puntos de habilidad? Aún no Aquí a la U Vale Lo pongo ahora Lo voy a poner en... Ah, no, Blanca A tope Ni me lo he pensado, la verdad Vale Pues aquí vamos a un claro caso de supervivencia pura y dura Gente Era una familia La mujer era un zombie La madre era un zombie El padre era un zombie El hermano era un zombie Todo era un zombie ¿Y este qué ha hecho? Pues matalo a todos Muy bien hecho, hombre Claro que sí A ver Tío, los ojos todos feos, ¿no? Y plan Hola, crack Toma Toma Vale, me acabo de cargar el arma por esa mierda Vale Gente, por aquí es la misión Ay, un tonto No, pues No vale Ah, puñotas Hostia, no vea, ¿no? Se quitó vida, tú Con los puños Es arriba de la izquierda que pone amarillo O sea, que está en amarillo eso ¿Qué mierda es, tío? Hostia, esto se abre Sí, está así con el ratón para adelante y para atrás Sí, sí, sí Vale Entonces me he destruido la porra Buenas esas ahí A ver cómo se ve En plan, la ves quieta y de repente, pomba Opción, ¿sabes? Dale ahí, dale Acaba con él Hostia, qué épico Sí, sí, epicardo La verdad que sí Una mujer pegando La verdad es que la palanca es épica Que te cagas Dos hombres aquí ¿Eh, qué tienes? Ah, ya has cogido la... Dos blanca Ah, mira, aquí Tarjeta de acceso Vamos Pasaporte a la vía Vámonos Vuelve a Sinamoy No sé, me imagino Es que no se puede hacer mucho más con él, yo creo No, no se puede De momento no, igual... Yo creo que es para que veas historias y ya está A ver, yo creo que luego sí que podemos hacer algo, ¿eh? Pero como ahora mismo... Venga, pues vamos Sí, como ahora mismo estamos en otra misión, ¿sabes? Mirad, me he chocado Por aquí Más bebidita Buah, pero en verdad esto es paradisiaco Pero total, ¿eh? Sí, sí O las cabas Aloha, güey Sí, sí, sí ¿Cómo abrimos todas las puertas, tío? ¿Se pueden todas o no todas? No, todas no Vale, vale, vale Pero sí Pero no te has fijado que tienes aquí uno Toma, hay otra aquí Sí, ¿no? Sí, en verdad Aunque tengas que matarnos cuantos al día Sí Lo limpias un poco y ya ¿Qué has hecho? Ah, bebé, ¿no? Es que cada vez que bebes es como que... Me cuesta limpiar el cuarto, va a limpiar Tienes una apocalipsis zombie, ¿ya? Eso es cierto Es que... A ver, hay que bajar ¿Se puede bajar por aquí? Por supuesto que no ¡No! ¡Ah! ¡Me he caído! Me he caído No me digas Sí ¿Pero os habéis muerto? Eh... Él ha aparecido en el lobby, ¿no? Yo estoy vivo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, no, ya no Hombre, estoy aquí Que os espero Ha aparecido en el lobby, tú En el... La caseta Ah, ¿le has dado, no? Vale Mira cómo se ve ahora Está borroso, gente Pues estoy cansado Y cierra, ¿sabes, el tío? Venga Venga Uy, mira Cuatrocientos experiencias A tope Vale Mira, nos ha dado Un mod Debate con clavos Sí A ver, vamos otra vez Estación de socorro Y comprobar que sea segura Por supuesto No tenemos nada que hacer Acabo de empezar Ok, ok Sobre todo tú Que para llegar más rápido Estás tirando al acantilado Es por aquí, por aquí A brújula De hecho, cuando te pierdes Como que te aparecen puntitos Para que te diga exactamente Por dónde ir, ¿sabes? En plan que me sieras tontito Estupendo ¡Oh! ¡Tómale! ¡Quítate! Me he cargado otro palo Tómale Lo hace tú a mi novio ¡Ole! Como me protege ¿Qué le pases? Se estará cagando, yo qué sé ¡Dale! ¡Dale! ¿Os han dado experiencia a vosotros? ¿Ahora? No había otro ¡Hostias! Justo malo ¡Hala! 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 Si matamos a uno Experiencia Si matamos a uno Entre los tres Nos dan a los tres experiencias Solo a uno A la que lo ha matado Pues no tengo ni idea Pues no me he fijado A ver si nos fijamos ahora Uy, ahí alguien se ha ido de varilla Un remo Pues para mí es remo Ah, tengo un esto otro rato, tío El cuchillo lo tengo Bueno, el cuchillo en verdad Lo puedo vender yo, creo, ¿eh? ¡Ah! Un bate de béisbol Tómale, guantazo ¡Vamos! Vale, a ver si está la experiencia Dale Dale, dale Ah, mira, sí 39 me he matado 39, tía, a mí 19 No, el... Yo creo que es por golpe 39 de experiencia Me he matado a mí ahora Y tampoco es 19 ¡Eh, tú! Mira el del coche ¡Eh, tú! Mira a este pobre Toma, guantazo Toma Pómale Pómale ¡Puerto! ¡Toso, papo gordo! Ya, también Vale Ahora sí somos unas máquinas, ¿eh? Dementico ¡No el PR! ¡No el PR! ¡Oh, Dios mío! ¡Tajo! ¡Jesús Cristo! ¡Si, no, no, no! ¡Una vez! Mucho de Jesús Cristo Pero vamos, ¿eh? Yo saco cualquier Puedo encontrar algo que va a venir a la ventana Mira Está votando Salvador Ha dicho que no... Ha dicho que... Va a por suministro No sé qué No ha dado 500 experiencias Que lo tontería Sí, es que aquí hay suministro Ah, pues Vamos a robarle Mientras hemos Hace el gandule En el coche Sí, Se rompía y volvía a aparecer Oh, que hay una tabla O sea, una mesa Ah, de aquí, de carácter, oh, a ver Aquí Aquí, te da pinta Oh, bonito Cuchillo, ¿qué se necesita para reparar esto? Ah, es dinero Se repara con el dinero Oh, y sí Oh, y sí, sí Pues dos, quinientos y pico, pues ya me dirás tú Vale Sí, claro Sí, pero para mejorar esa es la Ah, no, o sea, la F también Es la pastillita de arriba Ah, y podemos crear todo lo que nos han dado, eh Lo que pasa es que claro, no nos faltan cosas Ah, los otros Tengo la palanca a tope, eh Yo también, eso Yo también Pues me voy a mejorar la palanca, eh La palanca, yo el bate, tú, de veis, va ahí a tope Ya, es que Mira, ¿segúre que queréis comprar la siguiente mejora? Dos, sí, por supuesto No sé qué le he puesto, pero está a tope ahora Treinta y ocho Voy a poner el bate de béisbol a tope, tú A ver, el bate de béisbol Está, como siempre, voy a tenerla, ¿no? ¿Cómo se cambiaba de a...? A ver, ¿qué dices? Vale, pues... Está mi bate a tope, perfecto Ah... El... 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 No se puede mejorar ¿Cómo se llamaba el que llevaba el bate de béisbol con pinchos, Negan? Eh, sí Sí, me han dicho que no gastemos en palas y remos que hay por toda la isla Eh, sí, un poco... Un bate de béisbol sí, pero... No, hombre, una palanca también te digo Sí, sí, sí Una palanca... Finísima La palanca es buena, no me digas Está guapa Más dinerito Bueno, ya me ha recatado esto Y están todos con él Oh my God y Jesus Christ Debo estar ocupado Ah, bueno, sí, está ocupado ¡Hostia, que le persigue! ¡Hostia, que le han tirado al suelo, tú! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Toma, afuera! ¡Pues nada! ¡Mire, se ha quedado pillado ese! ¡Toma, tonto! Por los gilipollas Tío, vaya guantazo la pegada a Kirsa, tú ¡Hostia, pero que me ha tirado al suelo! Que es que... Escucha, que he salido corriendo Me ha asustado porque venían tres corriendo Sí, sí, sí A ver, yo se supone que lo he mejorado Pero está literalmente como antes No sé Me va a dar un escalofrío Yo me acuerdo Es verdad que... ¡Ahí va! Ah, vale Ya sé cómo se equipa tú ¿Qué vienen? ¿Quién es? No sé, pero los he oído gritar ¿Ah? Y la última vez he oído lo mismo Y de repente van a aparecer tres en la cara, ¿sabes? Mira, el que hacía la arena Mira, estoy comiendo Ya voy todo despacito Tómale Toda la cabeza ¡Ala, fuera! ¡Venga, chucho! Aquí hay otro En el pasillo este Otra cosa no, pero matar a los zombies Vamos a jartarnos Y mejor al cuchillo Vale, vale, vale Se va a dar, Kirsa Tómale Vale, vale, vale Que no puedo, no puedo, no puedo Pues ya Nada Me están tirando todos al suelo ¿Qué le vamos a hacer? Soy un peso pluma Sí No entiendo A la E pegas una patada, ¿vale? Para que tú lo sepas ¡Oh! Claro, esa es muy útil Cuando te quedas sin estamina Pues... Vamos a tocar aquí Esmo, te vamos a ayudar, ¿eh? Mira, tío Estando pegando una patada al balón Toma, aguantazo Le dices que tiene Una animación Y ya se busca La forma de usarla Hay mucho, ¿eh? ¿Cómo te ha tirado al suelo, tú? Pues, ojito Creo que tengo cero estamina Pómalo, perro ¿Eh? ¿Habéis subido eso en el nivel? No Ah, vale, yo sí Ahora sí ¿Eso está roto? No me jodan, está roto Me he gastado un montón, ¿eh? Vale Mira, Kirsa Ya, jalo, Kirsa Está muerto Dale, dale No, está muerto, no No, hombre Ya, no, este ¡Me cago en el chucho! Madre, mira, has remitido la cabeza, tú Fuera Se envicia, ¿eh? Se ha enviciado Que me pica Espérate Vale Esta puerta está abierta, sí Ah, que da vida Hay una identificación Hemos cogido Ah, mira Mira, estoy atrapado en una cabina de socorro Junto a la playa Necesito ayuda Si alguien me oye deprisa Está atrapado en una cabina de la playa ¿Vamos a por él? Es una comunicación reciente Ahí va Eso explota, ten cuidado A ver, si explota A ver, si explota Sí, pero si le pegamos con una pistola o algo, ¿no? Vale, a ver, gente Está atrapado en una cabina de socorro Otra vez ¡Una cabina de socorro! No ha pasado nada Lo he tirado y ya está ¿Dónde, dónde, dónde está la cabina? Una cabina de socorro en la playa Quiero que tengo la vida al mínimo, ¿eh? También te digo No, eso amarillo no es la vida Eso no sé qué, pero la vida no es Vale Vale, es una cabina de socorro Pero no sé si te lo entiendes Ahí va, lo que hay aquí Ahí va, son de nivel 3 los zombies aquí, ¿eh? Así que son... ¡Ajá! ¡Tiene un cuchillo este! ¡Ojo! Tú, me quito sin estamina en cero coma Sí, yo también No sé si se potrá mejorar, pero si se puede... A tope, tío Es que... Sí Es un coñazo, sí Ha dado por culo Me da un crítico de 125 A golpe limpio El techo amarillo, he dicho, a ver ¿Qué techo amarillo? Uy, arriba hay muchos zombies, ¿eh? Vale, vamos a... ¿Qué habla, eh, aquí? Ah, mira, arriba, arriba Arriba hay para matar zombies, sí, sí Mira el mapa Todos los que han aparecido, todos para matarlos Todos los... Cuidado Cuidado Toma, te he salvado, chaval Madre mía Y viviendo en una computadita de mientras O sea, pata Lo bueno es que cuando estás con las patas Consumen menos esta mina, ¿sabes? Si los quedas como tonto Te puedes salvar de algunas buenas, ¿sabes? Hostia, que tienes una que atrás, toma Hostia, mira ahí dentro, tú Sí, va a haber un montón Mira la puerta esa Eh, ¿esto qué es? Talón de madera, no Abre, abre ¡Abre! Toma, toma Tómale ¿Te imaginas? No, en verdad, como puedes, puedes Pero... Dale, dale Por lo tanto, no solo hay este tipo de armas, ¿vale? O sea, vamos a tener armas de fuego, pistolas, escopetas, metraladoras, de todo Vale, dale Sierras Vale de todo, tú Vale Entra en la torre de socorro Ah, que es aquí la torre de socorro Madre mía, se la han comido los gusanos Toma Mira, potente Fulgin a su papá Los tiktokers de... Hostia, tú, este es el matón, ¿eh? Este va potente Espera, espera, espera Toma Un poco más todontes, la metigo 125, ¿eh? Si te haces la cabeza, es difícil Tomale Tomale Muerto, ya está Ya está muerto, tranquilos Toma, fuera Por si acaso Pero que había otra debajo, ¿no? Sí, ya ha muerto también Ah, pues no Por si acaso Chucho, fuera aquí Vale Esto no es, perdón Hay que abrir aquí arriba Y aquí hay más bichos Separar, eso sí Sí, separa, eso sí No sé qué ha dicho, pero sí ¡Eh! ¡Caño con zombie! ¡Mira cómo corre! ¡Cuidado! ¡Ay, que viene un montón! Cuidado, gente ¡Ay, mira, mira! Mira, el mapa hay muchos, ¿eh? Sí, sí, pero que aquí dentro también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!